Hola a todos, soy Valentina, la sobrina de Raquel, y hoy me he colado en su canal cocinando con Raquel. Hoy vamos a preparar un bizcocho de plátano. Bicerita. Y ahora mi madre, Nerea, me va a echar una mano. Los ingredientes que necesitamos son Tres plátanos bien maduros Seis huevos, de los que tres utilizaremos la clara Doscientos gramos de azúcar Trescientos cincuenta gramos de harina y levadura química, veinte gramos Y cien gramos de aceite de oliva virgen extra El primer paso es pegar todos los plátanos y machacarlos con un tenedor Después de un rato tiene que quedar así más o menos Y ahora batimos tres huevos enteros junto a tres claras A tres claras y el azúcar Y el azúcar Vamos a prepararlo Vamos a prepararlo Con las tres llamas separadas de la clara Y los tres huevos enteros Ahora toca echar el azúcar Doscientos gramos Doscientos gramos Y ahora batimos hasta que se hable Y doble su volumen Bueno, así tendría que quedar después de batir Y ahora echamos los cien mililitros de aceite Y seguimos batiendo Y seguimos batiendo Y ahora vamos a incorporar los plátanos Puedes quitar el todo Se me hace muy difícil Y seguimos batiendo Y ahora vamos a ir incorporando poco a poco la harina junto con la levadura Y seguimos batiendo Comiendo hasta que no quede ningún grumo ¿Ponemos chocolate? Sí Pero es que no estaba prevista la receta Es que es muy toque especial Y ahora lo meteremos en el horno Que hemos precalentado a ciento ochenta grados Precalentado a ciento ochenta grados Y estará más o menos en Cuarenta y cinco minutos Bueno, pues ya ha sonado el horno Y este tiene que ser el resultado No olvidéis suscribiros al canal de mis tías Y darle un like a este vídeo Y a esta otra queridos vosotros Y a esta otra queridos vosotros